¡Bienvenidos al Mercado de Huancayo! ¡Hola! ¿Qué tal? Y hoy nos encontramos en la hermosa ciudad de Huancayo, así es y estamos aquí en un mercado de los más importantes de Huancayo en la Avenida Real. Acompáñenme en un capítulo más de Papas y Camotes, ¿con qué? ¡Con la Morote! ¡Vamos! ¡Wow! Por acá mira veo Ponche. Ponche, vamos a ver. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo nos vende aquí? ¿El ponche? Ponche de cereales, el ponche clásico. ¿Eso es para el frío? Para el frío, sí. Tiene bastante lo que es calcio. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Mali. Mali. ¿Tú te encargas de hace cuánto tiempo de la venta de este puesto aquí? Será cuatro o tres años el próximo año. Cuatro o tres años. ¿Y lo consumen bastante más en la tarde? A partir de las cuatro de la tarde ya estamos empezando a vender. Excelente. Más por el frío. Por el frío. Dicen que esto es buenísimo para el frío. Me vas a dar un ponchecito, por favor. Quiero probar. No saben, he estado viendo que venía un montón de gente y cola y cola. Además, miren la presentación. Súper, súper bonita. Ven por acá. ¿Cuáles son los ingredientes principales? Esto está hecho a base de leche, arroz, quinoa, soya y encima es la crema de huevo. ¿Crema de huevo? Crema de huevo. Con esto ya te pones súper ponche. Con esto ya no voy a parar toda la noche. Me quedo a bailar y a festejar en Huancayo con mi súper ponche. Vamos a probarlo. Calientito. Se siente todos los cereales. De verdad es muy, muy bueno. Altamente recomendable. Entonces, ¿dónde te ubicamos? ¿En la esquina de qué calle del mercado? Cajamarca y Mantaro en el puesto sección flores, puesto número uno. Ponches Leo. Los Ponches Leo aquí en Cajamarca y Mantaro. ¿En qué puesto me dijo? Uno. Puesto número uno. Puesto número uno. Ya saben, en esta esquina se toman su ponchazo. Seguimos el recorrido. Vamos a ver qué otros lugares riquísimos, deliciosos, nos brinda este mercado aquí en Huancayo. Vemos que hay un montón de opción de flores porque estamos justamente en la parte de las flores, ¿no? Por el lado de al frente también hemos visto la sección de caldos, que en realidad a esta hora ya cerró, pero toda la mañana está rayando. He estado ahí. Caldo de cabeza, caldo de cordero. Buenísimos. Altamente recomendables también. Sobre todo, si llegas a la altura de un momento a otro, es importantísimo aclimatarte. ¿Y cómo te aclimatas? Con la comida, obviamente. Entonces, la pancita hay que cuidarla. Arrancamos en la mañana con un buen caldo y ahora en la tarde, para evitar el frío que ya está bajando la temperatura, tenemos este ponche. Vamos a ver qué más hay por acá. Por acá también estamos en esta sección de puras flores y de puros... Mira, los pagos a la tierra, ¿verdad? Acá están los pagos. A ver, mami, ven, cuéntanos. ¿Qué hay por aquí? ¿Cuál es tu nombre? Magali. Magali, yo soy Erika Lamorote. Estamos aquí en el canal de Papas y Camotes, directo para todo el mundo, desde Huancayo. Entonces, queríamos saber un poquito en qué consiste esto de los pagos a la tierra. De hecho, las culturas peruanas desde la antigüedad, milenarias, siempre tenían este respeto, ¿no? Por darle una retribución a lo que recibían de la tierra, lo que nos dan la Pachamama. Entonces, ¿qué tienes acá? Acá. Acá tenemos las mesas. Bueno, primeramente, buenas tardes. Qué gusto de tenerte acá por Huancayo, eres bienvenida. Bueno, de acá ofrecemos todo lo que son pagos a la tierra. Bueno, si bien es cierto, acá el 24, acá en Huancayo, la tierra se abre, ¿no? Recibe todas las ofrendas. Usted ya lo ha mencionado que la Pachamama emana bastante energía, ¿no? Así es. Y eso ya viene desde los Incas, ¿no? Entonces, acá se les ofrece todo. Así, mesas que tienen bastante comidita, menestras. Para que no falte la comida. Claro, la cosecha. Hasta un carro hay acá para que venga tu carro. Claro. Tu casa. Y al marido, ¿cómo le pongo la foto ahí? ¿Lo amarro? Una parejita. Ah, ya, los dos. No, para eso también tenemos las velas. Ah, el amarre para... Tenemos las velas, las velitas de la abundancia. Total. Las ollas de la abundancia. Qué importante. Abundancia porque eso es lo que necesitamos en la cocina también. Mucha abundancia. Este... A ver, Cacerita. Cuénteme, ¿cuál es el más pedido? ¿Qué es lo que más le compran acá? Acá generalmente llevan todo lo que son las mesas. Sus ofrendas. Llevan sus vinitos también. Sus vinitos. Más por plata también. Y por acá también te enseño más. Y acá hay hierbas también. Te enseño también. Yerbas curativas, claro. Acá tenemos también a Cive que le ofrecen también con vinitos. Y el vinito para qué? ¿Qué significa el vinito? El vinito le ofrendan. Los incas siempre ofrendan. Su chicha de jora, su vino, su caña, su coquita, su cigarro inca. Como estamos haciéndole un agradecimiento a la tierra, ¿no? Por todo lo que nos brinda. El primer trago lo sirves y primero va para la tierra, ¿no? Claro. Ahí chayamos la tierra. Hay que chayar la tierra. Claro. Hay que dar lo que le gusta. Hay que dar para recibir. Igual se vela con las velas también. Que le acompañan con su vela pirámide. Como usted preguntaba. De los colores. Ah, también hay la velita parejita que es pareja. Ah, ahí está. La vela para el amor, mire. Que le pide a la tierra para que le den unión familiar y todo. Hay la velita también de verras. Ya sabes, acá mi camarógrafo se va a llevar la de la parejita, dice. Sí. Pero del 24 de junio mencionaste. Justo, estamos. Sí, ahora ya. Estamos acá las vísperas. ¿Y por qué esa fecha es tan importante? Porque de ahí se inicia. O sea, ya como antiguamente lo han mencionado. Claro. La tierra reside ya. Claro. Todas las ofrendas. Y va viniendo ya julio también para Santiago. Claro. Sí, pues si viene también época de lluvia, abundancia, todo, ¿no? Todo lo bueno ya. Muy bien, un gusto. Vamos a llevar. Muchas gracias. Muy bien por visitarnos. Gracias. Nos vamos a tomar un... Que vengan a Huancayo. De todas maneras. Huaytapayana, 24 y 25 de julio. Huaytapayana. Huaytapayana. Ah, ese es el festival para hacer las ofrendas. Ya saben, Huaytapayana, 24 y 25 de julio. Y yo me voy a llevar un par de vinos pero caleta. Que nadie se da cuenta. Porque esos me los voy a tomar más tardecito. Vamos. Vamos a seguir buscando comida. Ahí está la autoridad. La autoridad. Siempre estamos resguardados, ¿ah? Importantísimo. ¡Quesitos! Acá encontramos los quesos huancainos. ¡Qué delicia! ¡Hola, mami! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Rocío. ¡Rocío! Un gusto. Te cuento que estamos en el programa de papas y camotes, viendo un poquito las alternativas de las delicias que ofrecen ustedes en Huancayo, en el mercadito de Huancayo. ¿Qué tipos de quesos hacen acá? Quesos prensados, quesos pastorizados, quesos frescos. ¡Mmm! ¿Y cuál es el queso más vendido, el tipo de queso? El queso serranito, que es el queso fresco. ¡Ah! El queso fresco. ¿Y es saladito? En toda su variedad. Sin sal, bajo en sal, saladita también. Saladito para hacer la papa de la huancaina, la famosa papa de la huancaina. Sí. ¿Y cuánto está costando un quesito de estos? 16 soles el molde de kilo. ¡Guau! Molde de kilo 16 soles. Ya saben. Un kilo de queso, justo para hacer tu crema la huancaina. Perfecto. ¿Cuánto? 16 soles. Ahí está. Que lo repita ella. 16 soles. Vamos a seguir comprando aquí en el mercado de Huancayo. ¡Gracias! ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Nos pueden contar este dulcecito que está aquí? Esa es la gelatina de patita de res. Gelatina de patita de res. ¿Cuál es tu nombre casera? Eva. Eva. Doña Eva, ¿hace cuánto tiempo está este puestito aquí en el mercado de Huancayo? Bueno, años ya mami. Años ya vendemos acá ya. Y esta mazamorra o gelatina, perdón, que nos dice de patita de res igual llega a ser un dulce. Es un dulce. Un dulce. Ahora vamos a comprar para probar. A ver, me va a dar uno, por favor. Voy a poner por acá este. Aparte que es nutritivo, es calcio para los huesitos. ¿Y qué? ¿Cuáles son los ingredientes que lleva? La patita de res con su algarrobina. Mmm. Patita de res con algarrobina. Sí. ¿Y este es un dulce tradicional de acá de Huancayo? Tradicional de Huancayo, sí. Mmm. Mmm. Qué rico. Esto se me cae de la boca porque, de verdad, está súper bueno. Sabe súper dulce, suavecito, tiene bastante sabor algarrobina, muy agradable y sobre todo que no empalaga, no empalaga casera. No, no, no. Y esto de acá es súper nutritivo, colágeno. Colágeno, calcio para los huesos. Mmm. Ya saben. Aquí, ¿en qué parte estamos? ¿En el Girón, Mantaro? Cajamarca y Mantaro. Entre Cajamarca y Mantaro, el mercado de Huancayo y tenemos aquí a este dulce maravilloso de la gelatina? De patita de res. De patita de res. ¿Qué más? ¿Qué otras cositas tienes ahí? Son las chichas típicas de Huancayo. ¿Chichas típicas? A ver, voy a ponerlo por acá porque todo eso es mío. Yo todo me lo voy a comer. ¿Qué chicha hay por acá? Esa es la chicha jora. Chicha de jora, la clásica. ¿Y esta? Esa es la chicha de maní con pecanas a con jolí. Ah, qué rico. ¿Y esta también tiene el nivel de alcohol o no? No, no, no. ¿Ninguno tiene el nivel de alcohol? ¿La de jora sí un poquito? No, alcohol no tiene, pero su macerado es natural. Su macerado. Claro. Su fermentado es natural. Cajamarca, ¿usted toma jora? Ajá. ¿Eh? Pero eso te da calorcito, pues, ¿no? No puede. Para el frío. Sí, esa es buena. Y acá esta es la chicha de maíz morado. Esa es la chicha de maíz morado. Ajá, la tradicional, la chicha moradita. ¿Y por acá tiene? La carambola, cocona y maracuyá. Ay, qué rico. Sí. Carambola, cocona y maracuyá. Ya saben, acá tenemos tres opciones. Yo me voy a llevar mi chicha de jora porque me quiero sazonar de forma natural. Natural es el fermentado. Cacerita. ¿Y es afrodisiaco o no es afrodisiaco? No. No me voy a poner loquita después más tarde. No, no, no. Solo me pongo punche y a seguir trabajando. A seguir trabajando. Muy bien, casera. Gracias. Salud con chicha de jora en el mercado de Huancayo. En su punto. Son frías. En su punto. Son frías. Y seguimos por acá. Miren esto que hace rato que tiene colas de colas de colas de colas. Cacerito, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. ¿Su nombre? Rodolfo Taipe Flores, pero el negocio se llama Che Carlitos. El Che Carlitos, eh. Es el Don Rodolfo, pero conocido como el Che Carlitos aquí en el mercado de Huancayo. ¿Qué es lo que nos ofrece acá? Yo veo butifarras, veo pan con queso, pan con camote, con torreja, con todo. Ahí son chilepollo y hamburguesa de res, que es toro loco. ¿Toro loco? ¿Cómo es el toro loco? La hamburguesa de res. La hamburguesa de res, pero es de toro entonces, o te pone loco. Es de toro loco. Ah, ya. Y tienen acá el famoso toro loco, miren, es una hamburguesa de res. ¿Hace cuántos años está su puesto aquí en el mercado? Un tiempo, 25 años. 25 años. Sí. O sea, con eso ha sacado adelante a la familia. Exactamente, sí. Qué lindo. ¿Y ustedes siempre vienen a comer por aquí? Sí. ¿Sí? Porque rico y barato, buen precio. Sí. El casero los atiende bien. Sí. ¿Sí? Y caserito, dígame, ¿cuánto está una butifarra? Cinco soles. Cinco soles. Sí. ¿Y el toro loco cuánto está? Cuatro soles. Cuatro soles. Qué barato, casero. Sí. Una carne de res. ¿Y cuál es el más pedido aquí en el mercado? Ahí. Lo que más le piden, lo que más le piden. Un sándwich, un sándwich de pollo, hamburguesas, hay butifarra. Ajá. Ya los restos de pan con huevo, pan con queso, tortillas. Ya para el lonche. Para el loncito. Qué rico. Ya, yo me voy a comprar una butifarra. Ese es puro jamón de chancho, de cerdo. Ya, yo le voy a pedir una butifarra y vamos a ver si está aprobado por la Morote o no lo aprueba la Morote. Vamos a probar. Aquí me voy a sentar caserito. Tiene sus asientos cómodos. Tiene acá la barrita de acero. Todo limpiecito. Eso me encanta. Y encima dice que se puede pagar hasta con yape. O sea, tenemos todas las facilidades. Tenemos servilletitas. Acá el Che Carlitos está siempre con su uniforme, blanquito, impecable. Esa es una maravilla. Un buen representante de nuestra cocina peruana. Papas y camotes. Así se llama. Papas y camotes. Muy bien. Gracias. A ver. Ay, qué linda. ¿Cuál es tu nombre? Briana. Briana. Cuéntanos, has salido del colegio ahorita. Hace ratitos. ¿Sí? Ajá. ¿Y en qué grado estás? Tercero de primaria. Muy bien. Qué lindo. ¿Te gusta estudiar muchísimo? Sí. ¿Y siempre vienes acá al mercado después de clases? Sí, a veces. Ah. ¿Y vienen a comer o a ver a los papás que trabajan por acá? A comer. ¿Sí? Ajá. ¿Y qué es lo que más te gusta comer acá en el mercado, Briana? Bien. Chifa. Tu chifita, ¿no? Qué rico. Muy bien. Danles un saludo a la cámara. Y acá nos quedamos a comer nuestra butifarra con mis nuevas amigas. Bienvenidos al mercado de Huancayo. Y ya salió mi butifarrón. Qué rico con su rocotito. El rocoto súper saludable, ya saben. De los ajíes es el menos dañino para el estómago, ¿no? Es saludable. Además te regula la presión. Y encima te cuida de la gastritis. Y te da tu saborcito delicioso. El rocotito nuestro rocoto peruano. Que hoy día vamos a jugar porque hoy juega Perú. Y le vamos a meter harto rocoto al fútbol. Vamos a probar este butifarrón. Uy, qué rico. Yo encima le agrego más rocoto porque me encanta el rocoto molido. Vamos a probar la sazón del Che Carlitos. Mmm. 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 Pan con queso. Altamente recomendable y recomendado por la Morote. Y ya está bajando la temperatura aquí en el mercado modelo de Huancayo. Y no saben. Ahora me provocó de nuevo otro caldo. Y me vine a la zona de los caldos y las fritanguitas que están por acá en la esquina. Que de ahí las vamos a ver. Pero ahorita he visto estos platos acá que la gente está saboreando. Y digo, tengo que. Cómo no hacerlo. Casera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Sandra. Sandra. Me encuentro aquí con Sandra. Este es el puesto de... Doña Gringa, dice. Sí, el nombre de mi mamita. Ay, qué lindo. ¿Y hace cuántos años tienen el puesto de la familia? Mmm. Recién acá desde la pandemia estamos. Desde la pandemia. Sí, acá nos pasaron. ¿Y cómo nació así la idea? Justo a raíz de la pandemia, todo esto. Sí, porque anteriormente vendíamos al otro lado. Ya. Ya, pero pues por la pandemia nos trajeron a este lado para poder separarnos. ¿Los reubicaron? Claro. Claro. Pero más ordenado, pues, porque está la zona de... Sí, exacto. Y el que quiere comer sabe que acá los encuentra. También al frente les ofrecemos. Ahí tenemos nuestro local, Doña Gringa. Ah, tiene su local. El Cibalanjate. Entonces también hay para que les gusten más. Casera, está yendo bien el negocio. Ajá, para que más tranquilo les gusten. Hay mesa, no más tranquilo, no les molestan. Muy bien. Pero a mí me encanta comer aquí en el mercadito. Así que hoy quisiera un caldo de mondongo. ¿Cuál es el más pedido aquí? Acá la sopa de oyuco, patachi y el mondongo. Patachi. ¿Qué trae el patachi? Es una sopita de menestras secas. Arberja seca, saba seca, garbancito, payercito. ¡Guau! Ese es súper... Y cuarito de chancho. Y esa también es una sopa tradicional acá en Huancayo. Sí. Sopa de los incas. Sí. Claro, con esas se ponían súper, súper fuertes. ¡Qué bien! Entonces, bueno, yo voy a pedir un caldo de mondongo porque me ha provocado para el frío. ¿Ya? Igual también ahí me voy a llevar ese patachi para probar porque tenemos que probar. Y este... Y también quiero ver que tiene una carta demasiado extensa. Sí. O sea, ya me estoy mareando. ¿Cuánto suele costar, por ejemplo, un caldo? A ocho. Ya. Con presa grande. Ajá. A seis y a cuatro caldos solo. ¡Guau! Muy bien. Ya, yo quiero uno de mondongo. Vaya sirviéndome. ¿Ven? Los precios son súper cómodos. Y acá la gente viene todo el día. Todo el día. Ahorita ya estamos cerrando la tarde. Sin embargo, hay un montón de personas comiendo. Amigos, ¿les puedo preguntar qué tal es la comida por acá? Si siempre vienen o no. Y si les gusta. Siempre. Siempre venimos. Está rico. Lo recomiendan. Lo recomiendo. Es rico. Y súper limpiecito, ¿no? Sí. Súper cuidadoso. Y muy ordenado y bien buenazo. Qué bueno. Con toda la familia. Lo recomiendo. Muchas gracias. Ahí un saludo por el canal de Papas y Camotes. Estamos acá con la gente que disfruta de la rica comida de Huancayo. Gracias. Este es mi caldo de mondongo. Este debe ser el mío, ¿no? Vamos por acá, por acá. Miren esto. Este es un verdadero caldo de mondongo. Aquí en Huancayo, en el Mercado Modelo, hemos encontrado, ¿en qué consiste? Trae mote, trae carne de cordero, trae también mondongo, la parte grasosita y rocoto y un montón de hierbitas. Miren qué rico esto. Ay, Dios. Yo la verdad que me puedo... Este es el segundo del día, pero en realidad creo que igual me pide uno para llevar, porque este es un vicio. Son sopitas calientes, consistentes. La sopa verde también es otra sopa súper conocida aquí y sale un montón. Es una sopa completamente llena de hierbas y muy buena. Los dejo ahí. Cacerita, me encantó tu caldo de mondongo. Maravilloso. Quería hacerte una pregunta. Los ingredientes de la sopa verde, ¿cuáles son los más importantes? La sopa verde está a base de pura papa. ¿Papa? Pura papa. Papita y al final echa su rudita, su huacatay, su muña, su peiquito. Nada más. O sea, es un caldo sustancioso de papa con cuatro hierbas poderosas y potentes. Gracias, mi amor. Un gusto. Gracias. Vamos por acá. Vamos por acá. Porque hemos llegado a la zona de las fritanguitas. Así es. Hay un olor acá que ya me está volviendo loca hace rato que siento y siento y siento. Y hay todo a la parrilla aquí. Tenemos anticuchos, choncholí, pancita, brochetas de pollo, casera. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Dora. ¿Dora? Señora Dora, ¿qué tal? ¿Hace cuánto tiempo está con el puesto por aquí? Por aquí recién, después de la partida. Claro, porque nos reubicaron, pero en el mercado en sí tiene tiempo ya. Sí. ¿Cuántos años? Veinte años. Veinte años. Veinte años. Veinte años. Y yo voy a tener la dicha de probar uno de sus mejores platos. ¿Cuál es el plato más pedido? Anticucho. Anticucho de corazón, por supuesto. Me da, por favor, un anticucho de corazón. Con mucho amor, doña Dora. ¿Cuál es el precio del anticucho? Ocho soles la porción del anticucho. Dos palitos. Ya, claro. Y hay un plato que es mixto, que viene de todo. Viene alitos de anticucho, rachi, pancita, choncholí, todo. Todo junto. Yo ya no lo pido porque después de tomarme el caldo, después de comer el ponche, después de comer la butifarra, y todo lo que estamos saboreando aquí, todas estas delicias, ya no me va a enterar. Pero sí, mis anticuchitos, por supuesto. La casera más buena me ha puesto acá surrachi de cortesía. Ah, no saben, voy a probar su rocotito. Este es un rocoto clásico, caserita, con cebollita, ¿no? Rocoto con cebolla. Ay, qué delicia. Y este ajicito que tiene acá, se llama japchi. Con quesito, guacatay, pero todo licuadito. Porque también hay otra forma de hacer el japchi artesanal, que es chancado nomás, ¿no? Este está todo licuadito. Este está todo licuadito. Vamos a ponerle la papita al japchi. Y vamos a comer nuestro anticuchito. Aprobado por la Morote. Muy rico, muy bueno. Para mi camarógrafo. Y así terminó mi recorrido de hoy por el mercado modelo de Huancayo. En realidad, me pareció excelente. Tienen muchísima variedad de opciones gastronómicas. Los precios son increíbles, increíbles, de verdad. Realmente se puede comer súper rico, con un precio módico. Y la gente es hermosa. Nos han tratado súper bien. Nos han recibido genial. Me estoy llevando acá mi comidita. Y tengo acá a mi amigo también, que ya se alimentó muy bien, igual que nosotros. Ya saben, así acaba un capítulo más de Papas y Camotes con la Morote. Adiós. 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 Adiós.